La adaptación que hemos hecho de un motor de lavarropas Que habitualmente son de plástico Y al estar expuesto al sol se va rompiendo el plástico Y llega un momento que ya la carcasa del mismo ya no sirve más Entonces aprovechamos el motor para hacernos un turbo Yo tengo, ¿cómo que significa? Yo no sé El capacitor de 10 microfarad Muy bien, y hoy tenemos para mostrarles la adaptación que hemos hecho De un motor de lavarropas Que habitualmente son de plástico Y al estar expuesto al sol se va rompiendo el plástico Y llega un momento ¿Cómo que significa? Yo no sé Todo esto entonces hace que este aparato nos sirva Sobre todo en el veranito puede servir tanto para el taller como para el hogar Vamos a encenderlo Ustedes pueden escuchar el ruido A lo mejor para el taller sirve cuando hay maquinaria Pero en el hogar tenemos que bajar un poco la velocidad Para hacerlo un poco más tranquilo Y que no se escuche Entonces sirve tanto para el hogar como para el taller Sirve tanto para el taller como para el hogar Hasta aquí entonces el informe Para todos aquellos que son pobres y tienen que adaptar las cositas Porque no podemos gastar una fortuna en estos ventiladores chinos Que nos duran tres meses nada más Eso vender, ¿sabes qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, no vive en la calle, viste Pero pagar la plata